Bien, ahora pasamos al cuarto mundo. Voy a ir con Luigi. El mundo 4. El mundo de la nieve. Ya estamos. Ya empezamos en una zona llena de hielo. Bien. Estoy jugando bien esta versión también. Ya que tiene la misma jugabilidad del... ...del Mario Bros 2 original. Ah, ya. Ah, me voy a perder. Y bueno. No me queda otra porque me tenía que ir un poco más a la izquierda. Por eso. Como Luigi salta más alto. Estos enemigos que aparecen son casi los mismos que aparecían en el primer Zelda. La verdad. Los enemigos de Zelda son... Ah, ya. Porque aquí estaba el champiñón. Sí. Ahí estaba. Me hice grande otra vez. Tomá. Esa. Esa. Ahí quiero ver. A ver qué hay. Tomá. Esa. A ver aquí que había. A ver. A ver. El champiñón. A ver. Vamos. Bien. Agarré un cohete. Despegamos. Llegamos ya... Ahí está. Y nos ponen esta forma de tierra o arena debajo. Encima en una zona de hielo. Ponen tierra debajo. Entonces esta ya ira estemos. Se suben arriba estas máquinas. Por igual ya está. Llegamos. Pasamos esto y ya está. Tenemos jefe. Mini jefe. No tenemos que enfrentarnos contra Virgo. No gané todavía ni una vida. Ay. No gané nada. Tengo que ganar algo. Bueno. Vamos con todo. Este es nivel. 4-2. Son un total 7 mundos. Ey. ¿Una cueva? Estamos. Empezamos una cueva. Qué raro. Ya salimos arriba. En esta versión. Así que. Los cambios son mínimos. Yo sé. Ay. Me había olvidado. De esto. Por eso me golpearon. Las ballenas. Ponen las ballenas esas que nos tiran chorros de agua. Aquí había un champiñón. Creo. No. No hay. Qué raro. ¿Dónde estaba? Entonces. A ver. No. No. Si ni lo toqué. ¿Por qué me mataron? Bueno. Empezamos de vuelta. Por lo menos. Desde donde perdimos. A ver. Bien. ¿O estará por aquí el champiñón? Vamos a ver. No. No está. Qué raro. Bueno. Igual agarro monedas por las dudas. Así puedo entrar al bonus. A ver si puedo ganar algunas vidas. Voy a ver. Voy a entrar por esa razón. No se caigan al agua. Aquí. Si no. Una vida menos. Una vida perdida. Ah. No me apareció. Me la salté. Creo. Bien. Ahí está. Agarramos el cohete. Y nos vamos. Voy a agarrar esto. Estrella. A ver. Bien. Porque si nos vamos con la estrella por aquí. Miren. El champiñón. Pueden conseguir. Y ahí está. Un truco. La verdad fue eso. Tengo un ojo. Ay. A veces. A veces. A veces te pasa. Que cuando pensás que te va a tirar un huevo. Te tira una bola de fuego. Bien. Ya está. Pasamos. A ver si gano alguna vida. Si puedo ganar. Ya perdí unas cuantas. Ya perdí unas cuantas. Un par de veces ya. Tengo que ganar unas cuantas vidas. Dale. Dame una vida. O dos. Mínimo. Bien. Una. Recupero una vida. Otra. Otra. Ay. Bueno. No importa. El siguiente nivel. Con la princesa Peach. 4-3. Un poquito se tardó. En cargar. Acá. Sí. El primer champiñón estaba aquí. No me sé dónde están todos los champiñones. Pero bueno. Algunos. Los necesito sí o sí. Acá hay otro birdo. Que si lo derrotamos. No pasa nada. Así que. Tenemos que. Lo que tenemos que hacer aquí. Tenemos que subirnos al huevo. Que nos va disparando. Para poder llegar. Al otro lado. Esa es la única forma. Así que. No importa. Si no lo derrotan. Ese birdo. Vamos por aquí. Bueno. Y si tienen a la princesa Peach. Se pueden saltear esta. Esta torre. Pero. Yo no voy a hacer trampa. Así que. Voy a mostrarla toda. Yo no me voy a saltear la torre. Pueden. Pasando flotando. Así flotando. Yo que quiero mostrar todo. No me gusta hacer. Trampa. Ya sea. Tomar atajos en este nivel. O. Usar un warp. Para ir al último mundo. Bien. Un champiñón había. Por aquí. Pero está muy alto. Y no sé cómo se agarra. Ah. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí. Están estas nubes. Creo. A ver. Vamos a ver. Ah. Pero creo que está del otro lado. Bueno. Ya está. Lo dejo. Lo dejo. Vamos a bajar ahora. Sobre estos Shy Guys. Sobre el rojo. Tengo que subir sí o sí. Ya que es el Shy Guy que siempre se cae. Los Shy Guys rojos son así. Que son. Siempre se caen. Y los otros. Los azules. No. A ver. La llave. Vamos. Hay que tener una estrella. Ay. No se va. No se muere. No se muere. No se muere. Ese fantasma. Que raro. Cuando. Cuando tengo una estrella. No se muere. Sino que lo que hace. Se nos aleja un poquito. Porque no es invencible. La verdad. Pero bueno. Ahí ya llegué. El otro lado de la torre. Y ahora vamos a enfrentarnos al jefe. Fry Guy. Que es esta bola de fuego. Una bola de fuego. De fuego. Que no se escupe. Bolas de fuego. Que va a hacer. Si no. Pero bueno. Este jefe. En un principio. Puede ser un poco jodido. Ganarle. Ya que lo que hace. Bueno. Sobre todo. En la segunda fase. Porque van a ver ahora. Uy. Casi me. Menos mal. Porque puede flotar. La princesa pinche. Ven. Se divide. En bolitas de fuego. Ah. Bien. Puedo flotar. Por suerte. Toma. Elimine dos. Uy. 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 No. 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 Eliminar. Se pone muy rápida. Así que. Hay que eliminarla. Ay. 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 Dale. Ajá. Le gané. Por fin. Un toque me mataba. Ya.